Entonces yo echaba mi speech, ¿no? De todo lo que me enseñó mi mamá. Es que a mí me molesta por mi apellido. Rubio Dos Amantes es como... Qué bonito, a mí me encanta. A mí se me hace muy romántico. A mí más que romántico, se me hace peligro. Y luego no me creen que Rubio es de mi papá, Enrique Rubio. Yo sí te creo, siempre te he creído. ¿Sí? Sí, sin ver. Y no te pido ni tu acta de nacimiento ni pasaporte, yo te creo. Rubio Dos Amantes. Hoy, hoy, hoy cuando llegué había muchísima cola, ¿no? Para entrar en el aeropuerto. Y este... ¿Ah, o sea que hoy llegaste? Sí, llegué hoy. Y nada más vine aquí al programa. Eso ya lo sabíamos, gracias, ya lo sabíamos. Y yo te voy a dar esto, antes de que se me olvide. Porque todo el mundo... Es que te quiero dar esto, que es un reconocimiento de lo bien que ha ido el disco. Y de lo padre, porque yo aquí vine a presentar el disco al principio. Y han pasado muy rápido estos meses. Y ya son más de 12 meses, más de 24 meses. Porque en México salió primero que en ningún otro país. Entonces, con cariño... Yo ya con ganas de agarrarlo, ¿no? Yo con ganas de agarrarlo así. Oye, ven a la más. Porque nos fue muy lindo. Yo creo que Otro Rollo contribuyó... No, hombre, que... A todo. Dice Otro Rollo, por su apoyo incondicional en el éxito del álbum Paulina. Y yo te agradezco, te agradezco a nombre de todos los de Otro Rollo. Pero tú no eres la única que da sorpresas. ¿Por qué? Porque yo te tengo algo que sí te voy a sacar de onda. Tu disquito de platino. Doble, doble, doble disco de platino. ¡Guau! Doble. ¿No te la esperabas, chiquilla? No. ¿Eh? Gracias. Doble, doble disco de platino por más de dos millones de copias vendidas. Qué lindo esto. Mil gracias. No, 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 al contrario. La verdad es que creo que ha pasado muy rápido estos meses. Han sido días y días y días viajando. Y la verdad es que ha sido muy bonito encontrarme con mucha gente de diferentes países. Y todos latinos tenemos esa chispita en la sangre de estos... En la sangre y aquí abajo y arriba y atrás. No, pero a todo lo que va en los poros y... ¿Sabes, no? En todos lados. Es doble diamante. Es doble diamante. Es doble, doble diamante. Y ese que a mí no me gustan los diamantes. Doble diamante. ¿No te gustan los diamantes? No. O sea, así de ponérmelos, no. ¿Y qué haces con ellos? ¿Los tiras o qué? Me pregúntale, los tengo guardados todos. Pero esto lo voy a colgar. Esto sí lo vas a colgar. Esto sí te lo vas a colgar. Y eso... Estos, sí. Oye. En la casa. Gracias. Oye, Universal. No, Universal es mi... Es mi... Es mi aliado. Son mis aliados. Porque la verdad, al principio, cuando me decían que qué quería hacer, yo no... No... Con palabras decía, quiero hacer una ranchera hip hop, y quiero hacer un bolero, y quiero hacer una balada. Quiero hacer corte y confección, y quiero... Entonces me decían, ¿qué? Y al final, creo que si no hubiera sido por el presidente, por Marco Bici, que siempre ha sido mi aliado, mi confidente, mi partner. Me dejó, me dejó ser dos años en un estudio, metí a la banda, invité a unos roperos, invité al hip hop, invité al mariachi. ¿Qué está haciendo? ¿Qué quiere hacer? Pero creía en todo el proyecto. Y al final creo que... Es que la música no tiene reglas, y qué divertido poder hacer locuras. Y a mí eso es lo que me gusta hacer, hacer fusión de diferentes ritmos. Y estamos en ese momento de globalización, ¿no? Pues, ¿por qué crees... ¿Por qué crees que tienes todo esto? ¿Y por qué crees que tienes el cariño de toda la gente? ¿Por qué diablos crees? ¡Viva México! ¡Ay! ¡Vamos a un corte! ¡Gracias! ¡Un corte y regresamos! ¿Con quién? ¡Con Paulina Rubio Bozalán!